¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando estén muy muy bien, se la estén pasando padre y si no a echarle bolas. Bueno amigos, hoy vamos a ir a ver aquí a un panteón. Por ahí me hicieron un comentario acerca de que visitara el panteón municipal de aquí de los Reyes La Paz. Bueno, la idea es para ver cómo está este panteón. Entonces, pues vamos a ver. Aclaro, esto es con todo respeto a los restos que están. Sí, les repito, es con todo respeto a toda la gente, a sus familiares, a los restos que están ahí. Entonces, aclarado este punto, acompáñenme amigos. Esta avenida, esta calle es la Tenancingo. Y ahorita vamos a darnos vueltas. ¿Nos podemos ir de derecho a? ¿Verdad por allá mejor? Pensé que por acá está. Es que hay otra entrada por allá. Es el mismo, ¿no? ¿Pero es la misma? Es el mismo, ¿no? Esta es la Avenida de las Torres. ¿Cómo se llama esta calle? Esta. ¿No dice, ah? Bueno, ahorita vemos. Acá está. Miren, esta es la Texcoco. Y está así, la Avenida de las Torres. Y ahorita vamos a doblar a la izquierda. Por aquí se alcanza a ver, ¿no? También. Sí, aquí se alcanza a ver una parte. Mira. Pero también por allá podemos entrar. Entonces, aquí es una entrada. Pero vamos a entrarle por este lado. Entonces, ahí es la entrada principal de este lado. Por acá es la trasera, ¿no? Donde vamos a ir ahorita. Miren, aquí. Ahorita vemos qué calle es. Ay, ¿no era por ahí? Por acá. ¿O yo me di mal la vuelta o qué? Creo que... No, está bien irá. Sí. Aquí es por... Aquí es la parte trasera de este patio. Pero este es otro o es el mismo, es el mismo, ¿no? General Felipe Ángeles dice ahí que aquí está la entrada trasera, se puede decir. Este según tiene horario, pero, pues, está abierto. Bueno, cuando vi estaba una reja ahí como que abierta o rota. Mira, ahí están los horarios. Le pongo la llave. Mira, ahí están limpiando la tumba de su difunto. Y miren, aquí está el horario. Donde es a viernes de 8 a 5. Sábado, si o menos, ya es de 8 a 3. Yo creo que arreglaron las rejas porque ahí hay abiertas. Sí, porque hay unos que estaban... Ahorita vemos. Miren, ahí está esto. ¿Dónde? ¿Para allá? A ver, mira, está, está bien arreglada. Personas. A veces ponen el nombre aquí, no tiene. Ajá. Ajá. Ya no tienen nombres, se los vuelan, mira las plantitas, debe ser un ratón. Cuidado, está bien, cuidado. Aquí han morido muchas personas. Hay mucha gente muerta. Como niños. Ya está destruida. ¿Avis? No. Ya no los veo. No puede ser el mismo. No, son tres. Tres juntas, no queremos. Sí, sonre, ya lo vi. Con cuidado, el pasto no quemaron. Mira. Mira que se ve que está toda abandonada ya. Muchas abandonadas, ¿no? Que ya. Hay abejas. Muchas moscas. Hay unas florecitas rojas. Están muy descuidadas ahí aún. Dame la mano. Mira. Ormigas rojas. Están bien a subir. Esas sí pican. Sí, esas sí pican. Están bien. No, no, no. No manches. No manches. Ay, sí, ahí va. Órale, mire. Acuérdate, sí. Y son diferentes las tres. Están arreglando. ¿Ah? Sí. Las hormigas. Ahí crees. Están arreglando. Mira. Es ahí. Hay que ver varios, ¿no? Perro. No pisas las tumbas. Por el caminito, sí. Por el caminito, no le están pisando las personas. Sí. Es una flor de cejas. Sí. No es tan ingeniero de aquí. Mucha gente. Mira, esa la acaban de arreglar. ¿Cuál? Sí. a ver, ya de muertos esa de ahí a ver, vamos no piseslas, tome mira las maripositas oh, están bien chiquitas mira esta, ya la adornaban desde ya de muertos mira, una arañita acá, una arañita son de juguete señora, está arreglando la tumba un huevito de araña es niño, eh hay unas flores vámonos por el caminito estaba allá el caminito, no, para que no estará aquí me dejaron sus juguetitos ahí ¿me viste? ¿me viste o no, Santiago? ¿qué? ¿qué me dijiste? le dejaron sus juguetitos ahí el 90, el 94 no, no te subas las flores de muerto huelen con estas, mira las flores de zampasuchi más días, tardes más tardes tienen sus cervezas yo creo que sí han de tener un plano ¿dónde están? pues si quieres esta pregunta es en hay preguntas si hay recepción o algo gracias con cuidado unas sombras rojas de acuerdo una cisterna una cisterna una cisterna una cisterna una cisterna una cisterna mire que yo es que soy uno de los compañeros yo es que auxilio a todo el mundo le presto a todo el mundo pero con el número de tumba con todo gusto yo la atiendo y lo llevo derechito a la tumba con el número de tumba ¿por nombre no? no, por nombre no me la paso todo el día y para donde agarro porque ya se borró con el número de tumba ahorita le digo mire ahorita esperen tres minutos cinco minutos ahí está ya sabe dónde pero así por nombre si no muy difícil si le soy franco si para no hay que leer voy si ya se perdió si le digo si porque tiene seis años y no sé qué número de tumba pues este si vos estable por teléfono y le estoy el número y ahorita con todo gusto yo aquí voy a estar todo el día la tarde entonces la condición de que debes estar aquí todo el día para ayudar se llena de agua y aquí agarra el agua gracias gracias señor sí gracias el agua gracias el agua mira ya es como una pueden decir fosas ¿no? sí mira ya se cae chumba la gacha chumba la gacha se va a seguir cayendo por el peso por el peso chumba la gacha chumba la gacha chumba la gacha chumba la gacha ya ahorita ya salimos aquí no puedes hacer hasta las tumbas no se agarra nada de aquí te llevas nada ya hasta las sellaron mira acá son las entradas que te digo de aquí nos salimos mira ahí como arreglaron hay dos juntas ser esposos ser esposos aquí son las entradas que hicieron bueno clandestinamente no está todo cerrado ya vamos pasa aquí en el árbol ándale en el árbol adiós adiós allá allá con me 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4